me quiere tumbar presidente nadie lo quiere tumbar todos queremos lo mismo que gobierno por sofia gil sánchez este año se cumple la mitad del mandato de un candidato eterno que nunca aprendió a ser gobernante uno que será recordado por su frase insignia me quieren tumbar esa que aparece cuando no tiene nada más que decir o cuando su propio caos lo rodea su delirio de persecución comenzó en mayo de 2023 con las declaraciones de day vásquez sobre los dineros irregulares que ingresaron a la campaña de gustavo petro y decidió sortear el escándalo afirmando que era un golpe de estado no había pasado un mes cuando las sombras del polígrafo las chuzadas las maletas repletas de dinero las afirmaciones sobre la financiación de la campaña presidencial y las dudas de los partidos políticos prestan la reforma a la salud acechar la estrategia presidencial fue convocar una gran marcha para defender sus reformas y en el cierre en la plaza de bolívar afirmar que querían hacer lo mismo que hicieron en perú lleva el presidente a la cárcel y cambiar al gobierno por uno no elegido por el pueblo un golpe blando gestado desde el congreso de la república en junio en medio de la conferencia magistral ante la fundación redness ever estuviste en alemania aseguró una vez más que era víctima de estrategias que buscaban sacarlo de su cargo omitiendo que cada una de las críticas que lo perseguían se habían gestado al interior de su gobierno pasaron los meses y creímos que gustavo petro se había olvidado de los fantasmas en su contra de la misma forma en la que se olvidó de gobernar nos equivocamos en febrero de este año luego de la suspensión del canciller árbaro leiva y el hallazgo de una donación de pecore de 500 millones de pesos que no fueron reportados en la campaña apriló que esta vez el golpe de estado estaría a cargo de la fiscalía general de la nación en abril cuando no puedo deslegitimar las multitudinarias marchas en su contra y ensordecido por las arengas que él mismo usaba puso el cargo que le otorgó la democracia para atacarla para afirmar que los que protestaron querían tumbar al gobierno popular y matar al presidente y hoy amanecemos con un déjà vu el presidente ignorando todos los problemas que su mismo gobierno ha causado y resguardándose en la famosa frase me quieren tumbar los partidos políticos el congreso la fiscalía los marchantes los opositores y los enemigos imaginarios quieren tumbar ese deseo sería admitir que existe algo que tumbar y la verdad es que no hay nada no hay un gobierno que proteja a las fuerzas militares no hay un gobierno que le dé confianza a los inversionistas no hay un gobierno fuera de los caracteres ofrecidos por aquí no hay un gobierno que le quite a la gente el miedo de viajar el miedo de vivir nadie está intentando tumbar a pedro todos los escándalos se han producido al interior de su caótico círculo político social y familiar presidente nadie lo quiere tumbar todos queremos lo mismo que gobierno